Nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Carlos Sosa, asesor privado en este caso. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, una campaña muy particular, pero ¿cómo la observaste, digamos? Desde el arranque, bueno, con algunos condicionamientos para el maíz. ¿Cómo estás viendo este desarrollo de la campaña? La verdad que desde el punto de vista productivo es una campaña, por lo menos en la zona núcleo maicera, muy buena. Creo que hay maíces, sobre todo los que están sembrados temprano, que van a superar largamente los 100 quintales, a pesar de que por ahí no se les pudo poner el nitrógeno especialmente necesario para poder llegar a los rendimientos todavía más altos. Puede haber un poco de lavado, pero en general están bien. Las hojas están muy bien, los maíces segundos están muy bien. Mi preocupación pasa ahora, si querés más, puntualmente por las lluvias, el exceso de lluvia que estamos teniendo en toda la zona centro de la provincia de Córdoba y Santa Fe, que realmente es un panorama muy grave. Realmente creo que hoy todavía estamos inmersos en el problema, no lo estamos dimensionando bien, pero creo que va a ser un tema que va a afectar mucho los rendimientos. Esto, atento a horas del inicio de la trilla, digamos, a esto que te estás refiriendo, o quizás estás viendo otra faceta. No, no, estoy viendo un poco parte de esa faceta, no sé si a horas, pero a meses de poder estar trillando. De todas maneras, observamos también en maíz un retroceso, no menor, digamos, con el tema del área, ¿no? Sí. Esto de alguna manera significó también quizás una expectativa de menos rinde, pero las lluvias un poco acompañaron y parece que se va a emparejar esto del área. Sí, finalmente, digamos, creo que los rendimientos van a compensar un poco la caída del área y vamos a tener buenas posibilidades, digamos, de tener excedentes para exportar. Esta es la particularidad, Carlos. Carlos, se le puso menos jeringa a la tierra, como digo, pero las lluvias han acompañado, igual, de todas maneras, estos rindes. Sí. Sí, 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 efectivamente. Esto significa de haber puesto en práctica, digamos, la nutrición necesaria y quizás los rindes serían mucho más espectaculares, ¿no? Sí, seguramente. Y estamos hablando, no solo de maíz, también hablamos del cultivo de sorgo, por ejemplo, que está teniendo muy buen desarrollo en las distintas zonas. Hay sorgos que ya están a punto de ser... ¿Estamos hablando de granos? Estamos hablando de granos y también no nos olvidemos todo lo que es lo que va para picado, que es la base hoy de toda la producción ganadera, ya sea tambo o producción de carne y estamos teniendo rendimientos con sorgos hileros realmente espectaculares. Los maíces se están andando muy bien por arriba de la media, ya hay varios, muchos que se han picado por suerte, con lo cual creemos que la base, digamos, desde el punto de vista de nutrición para la campaña que viene está medio asegurada. Carlos, ¿y el tema del sorgo sigue cautivando las economías regionales, que es un poco una alternativa interesante también, o falta trabajar un poco más allí, digamos? Sí, en realidad creo que este año tuvimos un poco un retroceso. Los valores del cereal puestos en puerto son un poco más flojos que años anteriores. Los costos de comercialización y sobre todo lo que flete se ha incrementado, es lógicamente. Así que creo que ha quedado esa expectativa para desarrollar en los próximos años, porque ya si querés, metiéndonos un poco en el panorama de lo que veo para los próximos años, creo que vos me mencionabas recién, vamos a sembrar con un gobierno y posiblemente vamos a cosechar con otro. Bueno, yo particularmente siempre he sido un poco más optimista, me gusta ver el vaso lleno, pero no un optimismo, digamos, ilusorio, pero creo que hay cosas interesantes que en todos los cultivos se pueden llegar a tocar, si bien tenemos el caso de, yo creo que tenemos retenciones, tenemos el tipo de cambio y tenemos los ROE, que son los permisos de exportación. Tocando cualquiera de los tres en una medida mínima, creo que la competitividad de la Argentina es mucho mayor y creo que nos brinda un panorama muy positivo para todos los cultivos en general y para el país porque va a poder tener el agro finalmente poder concretar lo que siempre estamos prometiendo, lo que siempre queremos hacer y poder concretar este crecimiento que el país necesita. 20 segundos y cerramos. No sé si el productor va a detectar este cambio ya, va a apostar a este cambio porque va a haber que hacer eso antes, ¿no? Yo creo que sí, que el productor, de hecho los que estamos en el campo yo siempre digo que somos optimistas, si no nos sembraríamos. No, no, claro. Entonces, siempre estamos apostando a lo mejor a que las cosas van a andar bien y hay que rescatar, sobre todo en estos años, la apuesta del productor agropecuario por la tecnología, por la innovación y por la eficiencia. En eso los argentinos... Claro, sin lugar a dudas. Bueno, un gusto, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. No!